Tengo los datos. Pues vamos a ver cuáles son. Bueno, pues los datos de esta parodia es el título Carta del Vaticano. La letrista María Jesús Alcolea. Y la canta... ¡Rosy Canela! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cállate a Pinochet! ¡Mándelo a Pasey! ¡No es otro problema que sucede dilema, venga! ¡Míster Tony Baird! ¡Cállate a Pinochet! ¡Mándelo a Pasey! ¡A ver si espabila que aquí mucha gente no gana patila! ¡Mi amor, envíamelo pa' acá! ¡Míster Tony Baird! ¡No suelte a Pinochet! ¡O me lo manda pronto pa' Chile o se gana la descomunión! Miren don Tony no se haga tonto que con la iglesia topao Si a generar no la suelta pronto puede ser hasta un pecado Punto y seguido Tony Blair no sabe que hacer Y con esta reza una novena la macarena y a gran poder Porque la cámara de los flores estudia la tradición Y si dice yes, Roma da el pistón Y si dice no, se lo da gastón Mr. Tony Blair, largue a Pinochet, mándenlo pa' suey A ver esos flores que son muy tardones, oye Mr. Tony Blair, largue a Pinochet, mándenlo pa' suey Que venga de prisa o va a rescatarle la guardia frisa Tony, que desesperación Mr. Tony Blair, largue a Pinochet, mándenlo pa' suey Y aparte, Tony Blair, toma ya marrón ¿Qué puedo hacer para armar el pollo? Ni con el papá, ni con garzón Que don Augusto es un buen cristiano Y está más que perdonado No vaya a ser que muera cabreado Y en el cielo de un golpe de sal Mr. Tony Blair, largue a Pinochet, mándenlo pa' suey No es tanto problema que sus que dilema venga Mr. Tony Blair, largue a Pinochet, mándenlo pa' suey A ver si es familia que aquí mucha gente no gana pa' suey Mr. Tony Blair, largue a Pinochet, mándenlo pa' suey A ver esos flores que son muy tatones, oye Mr. Tony Blair, largue a Pinochet, mándenlo pa' suey Que venga de prisa o va a rescatarle la guardia frisa A ver si es familia que aquí mucha gente no gana pa' suey A ver si es familia que aquí mucha gente no gana pa' suey A ver si es familia que aquí mucha gente no gane pa' suey A ver si es sensible que aquí la gente no gana pa' suey Gracias.